Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su revan, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano son brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. ¡Cambia todo, cambia!